Y yo estaba escuchando y es parte de, madrina, las pinches regañadas dentro de Alcohólicos Anónimos por la pinche impuntualidad, ¿no? Porque muchas de las veces el pinche enfermo quisiera estar, este, que toda la gente esté a su disposición, ¿no? A mí me dijeron los alcohólicos, ir a partir del día de hoy, culero, usted se debe de empezar a comprometer porque es su puta enfermedad, y por la gracia de Dios, madrina, me he estado enganchando dentro de esta chingadera a través del servicio, a través de la unidad, hijo de su puta madre, porque es base hacia mi recuperación, güey. Yo todavía no me he comprado un Uber, padre, todavía no me mando yo solito, perdóname. Yo todavía, chile, tengo que irme en camión, transbordar el metro, hijo de su puta madre, ir lidiando con el pinche que te bocas, ya me tiene hasta la madre, güey, pincho cico, ya ni lo siento, carnal. Ya todo bien, pinche cebozo, bien, pinche sudado, hijo de su puta madre. Me empieza a faltar así el pinche oxígeno, el puto aire, así como cuando me estaban los pinches jarones de piedra, güey, ¿no? Perdóname, pato, ya no vuelve a pasar, cariño, ¿no? Y ahorita, pues a mí me pone bien, compañeros, ¿no? Venir así con mi banda, hijo de su puta madre, el estar así con ellos, venir alegres. Yo deseaba que vean este pinche río, ya lo vi como tres veces, hijo de su puta madre. Empiezo a ver gavilanes, gaviotas, que es su puta madre. Y decía, no mames, esta madre está extensa. Y no me quiso decir, padrino, que ya nos habíamos perdido. Decía, y de repente, 25 minutos, volteaban y ya faltaban 40, güey. Decía, vamos a la vez, esta madre no tiene infinito, ¿qué? Pero pues se viene echando desmadre, compás, ¿no? Se viene echando desmadre, desmadre sano, ahí con mi compa, el cholo. Pues igual delante de la mamada, pura pendejada, ¿no? Cacorro, pero no va a ser tan, esa es lo que yo le digo, era cholo. Tienes que abrirte en canal, tienes que aceptar, hijo de su puta madre. Gavilano Paloma, aquí nos juzgamos, ¿no? Aquí nos criticamos, aquí nos dijeron, hijo de su puta madre. Hombre, mujer o bestia, sea lo que sea, usted es alcohólico, usted es drogadicto, usted valió verga, güey. Aquí nos respetamos títulos, ni carteras, hijo de su puta madre. Aquí ustedes están en el pinche mundo de los iguales. Y a mí me costó trabajo, compás, el empezar a aceptar, hijo de su puta madre, que es una pinche persona enferma, que es una pinche persona alcohólica. Porque yo, Chile, yo escuchaba, yo no llegué a alcohólicos anónimos por una pinche vieja. No, Chile, no. Eso fue ya después, hijo de su puta madre, ¿no? Yo en aquellos pinches tiempos de adolescencia, pues era un pinche ser mujeriego, güey. A mí me latía, hijo de su puta madre, andar en la rumba, andar en todos los pinches reyes, valiendo verga, andar conquistando mujeres, patrocinando mujeres, con dinero ajeno, hijo de su puta madre. Porque todo lo que proveía en aquel pinche momento, era dinero de papi y mami. Y para los que, afortunados, prepa sí. ¿No? A mí me tocó. Y empiezo, compa, o sea, Chile, a mí me empezó a latir. Siempre fui una pinche persona tímida. Siempre fui un pinche títer de mi familia, güey. Que a mí no me latía cómo me peinaban, cómo me vestían y cómo me jugaban, hijo de su puta madre. Yo quería empezar a ser como aquella pinche banda de las maquinitas, de aquellos pinches niños que no había pedo, que se la podían pasar todo el día jugando y no iban por ellos su madre. Así como tuvo que ir por mí, mi madre, de las pinches orejas, a puro pinche bolsazo, a puro pinche cinturonazo, hijo de su puta madre. Yo, Chile, yo quería ser, yo quería ser una pinche persona que a mí no me dijera nada, güey. Y, 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 y bien lo tengo, el pinche recuerdo, compas. Yo veo así a la banda y veo un puro niño, madrina, ¿no? O sea, el día de hoy, hijo de su puta madre, yo hago tablas con ustedes, güey. Porque yo me empecé a drogar a mis pinches 16 años de edad, hijo de su puta madre. A mí me latía estar con la banda, chinga de su madre, fumándome un pinche toque de marihuana, dando algunos pinches tonayazos, les decía las aguas locas, hijo de su puta madre, bien borrachote, chinga de su madre, no era pendejo, güey. Porque antes de llegar al cantón, me empezaba a echar unas pinches gotas, de esas que se llaman así, del ojo rojo. Y un chingo de chicles, hijo de su puta madre. Porque yo sabía que si mi madre o mi padre me veían borracho o me veían drogado, los iba a destrozar, y aparte de que los iba a destrozar, me iban a dar en mi puta madre. Porque a mí lo primero que me dijeron mis padres, hijo de su puta madre, a usted nunca le hemos dado el pinche ejemplo, como para que se esté drogando. Yo nunca me he drogado, güey. Y fue el pinche temor que yo tenías a una pinche familia así, que no aceptara que yo ya empezaba a fumar marihuana. Porque para mí hubiera sido bien pinche agradable que mi madre me dijera, no hay pedo, hijo, fúmate un toque de mota en tu cuarto. No hay pedo, hijo, ve por tu motita y aquí te la puedes fumar. A mí me latían, yo quería ser así, güey. Y siempre estando así, escondiendo, hijo de su puta madre. ¿Y qué creen? Todo empezó como un pinche juego, güey. Que después yo ya no quería jugar, hijo de su puta madre. Porque yo ya no lo quería jugar. Porque yo ya empezaba a sentir la pinche necesidad de drogar, hijo de su puta madre. De sentir esa pinche sustancia dentro de mi cuerpo. Esa pinche adrenalina de cuando vas al punto, hijo de su puta madre. Toca la pinche puerta y te dicen que vas a querer. Dame una bolsa de mota, hijo de su puta madre. Dame un activo, dame dos piedras. Se termina la sustancia y ya no hay pedo. Te vas a tu casa, hijo de su puta madre. Como si nada hubiera pasado. Al otro día te paras. Vas a la escuela, güey. O te vas a trabajar, hijo de su puta madre. Yo no tenía conocimiento de estas chingaderas, compas. Por ahí una mujer, que era mi novia, militaba en un biche grupo de cuarto y quinto paso, güey. Y me dice la compañera, ¿sabes qué? Ahí te van a ayudar. Tal vez en este grupo vas a poder encontrar el amor de tu vida. Y muchas de las veces, muchos compas, hablas con ellos. Y yo decía, no, este lugar, este pinche lugar no es para mí, hijo de su puta madre. Yo no quiero estar aquí. A mí no me agradaba estar. Y a mi familia no le agradaba que yo le dijera, voy a ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Pues imagínense, hijo de su puta madre. Dieciocho años. Y yo estando dentro de alcohólicos anónimos. Por mi pinche propia voluntad. Yo era un pinche macana. Yo veía que me empezaban a invitar cafés y cafés y cafés. Y de repente, que la rifan. O que de repente, ese pinche verguero, nada más viene a tomar café, ese hijo de su puta madre. Y no dice nada. Pinche enmascarado. Ese pinche chamaco se sigue drogando, hijo de su puta madre. Pero vamos a verlo regresar. Póngase verga. Porque a partir del día de hoy, su pinche enfermedad va a cambiar, hijo de su puta madre. Y yo no creía en esas pinches voces de los pinches alcohólicos, compas. Yo pensé que a mí jamás me iba a gustar. Yo pensé que a mí jamás iba a terminar tirado así en las putas calles. En las pinches banquetas. Como pinche niño de la calle, hijo de su puta madre. Perder a una pinche familia, güey. Pues quiénes, hijos de su puta madre, que yo me quería alejarse de drogar. A mí me agradaba sentir esa pinche necesidad de fumar un tópico de su puta madre. Me presentaron la piedra, compadre. Y era bien rico. Aquellos pinches primeros primos, ¿no? Te ponchabas tu toquecito. Le aventabas un papel entero. Ya te estás haciendo agua a la boca, hermano. Le dabas una vuelta, chupabas y prendabas. Y empezabas a sentir esa pinche anestesia, hijo de su puta madre. Donde te empezabas a poner bien pinche jarioso. Donde te daban ganas de buscar mujer, hijo de su puta madre, güey. Donde te despertaba la pinche locura, hijo de su puta madre, güey. Y empecé a fumar, empecé a drogar, hijo de su puta madre, valiendo verga. Hasta que llegó el momento que ya no había mota para fumar esa pinche piedra. ¿Y qué creen que llegó? La pinche pipa. El puto agotero, hijo de su puta madre. Donde era bien rico tronar la pipa. Quema, quemar el cable, hacer la bolita, quemar la bolita, meterla a la pipa. Y venga a nosotros tu rey, hijo de su puta madre. No. Toda la pinche piedra, toda la pinche carne al asador, hijo de su puta madre. Hasta sentir donde tu pinche cerebro estalla. Donde tus pinches orejas explotan, hijo de su puta madre. Estás en un pinche estado inconsciente de idiotismo. Toda la pinche. Y le das la vuelta sin cambiar la mirada. Y fue pasando el tiempo, carnal. Fue transcurriendo el tiempo, hijo de su puta madre. Empecé a fumar días. Empecé a fumar semanas, hijo de su puta madre. Empecé a fumar meses. La familia se empezó a desesperar. La familia se dio cuenta que le faltaban cosas en el cantón. Hijo de su puta madre. Empecé a enloquecer una pinche familia. Un padre y una madre, wey. Se empezaron a enloquecer. ¿Y a dónde lo llevamos? Al hijo de su puta madre. Y ya ven que de repente ven esos pinches anuncios. ¿Tiene un familiar con problemas de drogadicción? Aquí tenemos la solución. Alcohólicos anónimos. 24 horas. Terapia intensiva, hijo de su puta madre. Donde en aquellos pinches tiempos, no había yapa, hijo de su puta madre. Eran aplicaciones. Y chingue usted a su madre. Siéntese bien. Pinche espíncle, hijo de su puta madre. Bienvenido a la mafia más grande del mundo. Alcohólicos anónimos. ¿Y qué cree? A partir del día de hoy, su culo nos pertenece, puto. A partir del día de hoy, usted ya no va a salir de esta chingadera, hijo de su puta madre. Y yo no se las creía. Yo no se las creía, hijo de su puta madre. Me empezaban a presentar un programa. 12 pasos. 12 tradiciones. 7 de la mañana, hijo de su puta madre. Vamos a empezar la junta de estudio. Primer paso. Admitíamos que éramos impotentes al que el alcohol y la pinche droga. ¿Quién verde iba a aceptarlo, güey? Si yo me quería seguir drogando. Yo quería seguir en las calles, hijo de su puta madre. A mí no me agradaba estar así, hijo de su puta madre, anexado. Así enchanclado, güey. Escuchaba con puro pinche viejo. Coge gallinas. Con puro pinche viejo. Coge burros, hijo de su puta madre. Me decía un padrino. Evítese, güey. Evítese, hijo de su puta madre. De 10 a 15 años de sufrimiento. Evítese, hijo de su puta madre. Llegar como aquellos pinches viejos que llegan. Evíteselo. Porque así lo vamos a ver, hijo de su puta madre. Y va a estar regresando. Porque, ¿qué crees? Su familia, a partir del día de hoy. ¿Usted hace droga? A usted lo anexan. Y para mí no fue nada agradable, hijo de su puta madre. Tres meses habían sentado, hijo de su puta madre. Baño cada ocho días. Rasurada cada 15 días, hijo de su puta madre. Y ahí te la haces bien de a pedo, pinche perro. Pero cuando andas drogándote, hijo de su puta madre. Te va de verga a pesar a lo que apestes. Chingue su madre. A mí no me agradó, compas. Aceptación, hijo de su puta madre. ¿Cuál aceptación? A mí no me va a pasar nada. Chingue su madre. ¿Y sale el resentido? ¿Me pongo a bajarle, hermano? ¿Sale el resentido? ¿No con la puta familia, güey? ¿Sale el resentido? ¿Con todo pinche mundo? ¿Sale el resentido? ¿Con todos los pinches alcohólicos? ¿Con los pinches apoyos, hijo de su puta madre? ¿Con el primero que te trajo tendo? ¿Con el tercero que no te pasaba tu despensa, hijo de su puta madre? ¿Sale el resentido? ¿Con todo pinche mundo? ¿Cuáles pinches ganas? ¿Cuál pinche deseo? ¿De querer dejarte de drogar, hijo de su puta madre? ¿En mi caso personal no lo había? ¡No lo había, hijo de su puta madre! Empiezo a enamorarme, compas. Y una compañera, hijo de su puta madre. Una compañera así, chaparrita, hijo de su puta madre. Bonita, de bonita familia, hijo de su puta madre, güey. Le rompí su madre, bien culero. Y le rajé su pinche madre, bien culero, hijo de su puta madre, güey. Yo le prometía bajarle la luna y las estrellas, compas. Yo le prometía fidelidad a toda su pinche vida. Yo ya traía programas de alcohólicos anónimos, hijo de su puta madre. Empecé a hacer el amor con ella, todo con responsabilidad. Me decía, ponte condón. Yo no quiero tener un hijo. Yo quiero acabar mi carrera, hijo de su puta madre. Quiero ser alguien en la vida. Y tú también vas a salir de esto, hijo de su puta madre. Y llegó el momento en que me dijo Daniel, estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Felicidades, vas a ser papá. A mí un cuento se me bajó a todos los compañeros. Esa pinche chingadera que yo les había dicho. Que le iba a ser la mejor mujer del mundo. Que le iba a ser la más feliz. Que le iba a poner un cantón. Se fue a la verga, hijo de su puta madre. Pues como yo, güey. Como yo, hijo de su puta madre. Dieciocho años, compás. Y ya voy a ser papá. Váyanse a la verga. La mandé a chingar a su madre, compañero. Ahora le bótese a la verga. Ni el papá de ser yo hija de su puta madre. Y me mandaba mensajes, compás. Ya llevo tres meses. Ya llevo cuatro meses. Ya llevo cinco meses. Ya llevo seis meses. Ya me alivié. Es niña. ¿Y ustedes creen que a mí me importó, hijo de su puta madre? Que yo también soy un pinche abandonadí. Hijo de su puta madre. Porque a mí el pinche alcohol y la droga, la puta enfermedad, me hicieron abrir a la verga. Hacía a los pinches seres más queridos, compañeros. Y empezó a quescendar mi pinche enfermedad, hijo de su puta madre. Yo salía de un pinche anexo. Y me volví a drogar, hijo de su puta madre. Llegué al grado de pegarle a mi madre. De pegarle a mi padre, hijo de su puta madre. De robarlos. A chingar a su madre. Me decían ustedes de droga y yo lo anexo. Mire, a mí ustedes putos anexos, me la pasan por la verga, ¿eh? Y me voy a volar la verga, hijo de su puta madre, güey. Si usted me vuelve a anexar, pinche viejo culero. Y empiezan a salir todos tus pinches resentimientos hacia tu padre, ¿no? Es que tú eras igual, ¿cómo me lo dices tú a mí? Es que tú, mamá, pinche vieja neurótica, todo lo querías arreglar a punta de vergasos conmigo, güey, cuando lo único que yo necesitaba era un pinche abrazo y era un pinche beso tuyo. Era lo único que yo necesitaba, mamá. Y así seguí, compás. Así seguí, hijo de su puta madre, ¿eh? Cuál pinche aceptación que yo iba a poder poner dentro de un pinche programa de recuperación, güey. Me decían, ahí está tu padrino, hijo de su puta madre. Si no le hice caso a mis padres, menos a un culero de estos, que está peor, hijo de su puta madre. Pinches padrinos, nada más me apadrinan cuando tienen tiempo. Si aquí nos han dicho, hijo de su puta madre, que todos somos importantes y que todos somos, todos somos la misma pinche sangre, hijo de su puta madre, y que pase lo que pase, hombro con hombro, hijo de su puta madre, vamos a estar juntos y pura verga. Ahí me decían, a ustedes le debemos de dar amor a un hijo de su puta madre. Si ya nos conocemos todas sus pinches promesas, ya conocemos todos sus pinches juramentos, hijo de su puta madre. Usted así como va, va a bailar en la verga. Usted así como va, va a volver a drogar, hijo de su puta madre. Se va a volver a beber, hijo de su puta madre. Y no me agradaba la pinche idea, compañeros. Porque siempre que volvía a beber, hijo de su puta madre, retumbaba en mí la pinche terapia de los pinches alcohólicos. Cada que me volvía a drogar, se me volvaba un pinche casco así en la cabeza, hijo de su puta madre, y deseaba estar así sentado. Pero le tenía miedo, hijo de su puta madre. O sea, como yo, wey. Como yo voy a dejar de beber. Como yo voy a dejar de drogar, hijo de su puta madre. Yo no quiero. Yo no quiero. Le tenía miedo, compas. Tenía pavor, hijo de su puta madre. Que mi vida ya no iba a ser la misma, wey. Dicen que al pinche alcohólico lo truenas con la pinche idea de que ni a cuantas gotas, hijo de su puta madre. Dicen que al pinche alcohólico le das en su puta madre cuando le dices jamás en tu perra vida vas a volver a consumir. Jamás en tu perra vida te vas a volver a drogar, hijo de su puta madre. Y yo decía estoy bien joven, wey. Ahora, wey, esos pinches pitufos, ¿no? Azules. ¿No? Yo nunca los probé, carnal. Yo a los esos pinches cerillos llegan a ser mis primos con una pinche lata y escarchada. Y yo tampoco las probé, hijo de su puta madre. Luego les digo, no mames, se ve chido el pinche chisito. Sí, pues sí, wey. Tú nunca los llegaste a probar. Tú puro pinche tonaya, pinche miserable. Una coca loca. Una coca. No, no, no. Ya dijo chal, hijo de su puta madre. Si esto es para guerreros. Una chela chinga a tu madre. Yo me embrutecía con esa chingadera, compas. A mí me agradaba, hijo de su puta madre, un jalón de piedra y un trago de tonaya, carnal. Otro jalón de piedra y un trago de tonaya, hijo de su puta madre. Me empezaba a dar la pinche cruda. Yo era puro pinche tonaya, hijo de su puta madre. Empezaba a generar y otra pinche piedra y así me la pasaba en toda la puta vida. Todo dado a la verga. En mi vida ya no había ilusiones. En mi vida ya no había sueños, hijo de su puta madre. En mi vida ya no había esperanzas. Chingo a mi madre, wey. Porque yo estando así como ustedes, generando dentro de alcohólicos anónimos, wey. Generaba matar a mis padres, wey. Generaba mi pinche salida para volverme a drogar, hijo de su puta madre. Para volver a beber. No había una pinche idea irracional, hijo de su puta madre, que me dijera ya estuvo muy pinche dentro, pero muy dentro, muy dentro, muy profundo de mi hijo, de su puta madre. Me decía ya párale. Ya estuvo, hijo de tu puta madre. Me miraba en un pinche espejo y todo dado a la verga. Todo flaco. Todo geroso, hijo de su puta madre. Las pinches manos bien quemadas, wey. Las pinches patas así, bien hinchadas, hijo de su puta madre. Y yo sabía que había una pinche solución, compas. Que me hiciera pendejo era muy diferente, hijo de su puta madre. Me vuelvo a anexar, ¿no? Por ahí acá, bien verga yo, me decían unos tres meses, cumplían mis tres meses porque ya me lamentaba sin visitar, wey. Cumplían mis tres meses y un día llego así con la banda, ahí está mi toalla carnal, ahí está mi desodorante, ten este pants para ti, wey. Ten esta sudadera para ti, hijo de su puta madre. Y ya voy yo bien vergas para abajo y me dicen solo por hoy, te quedas otros tres meses, hijo de su puta madre. ¿O frustración? ¿O otra vez, hijo de su puta madre? Y ahí subes con tu cara de pendejo con la banda. ¿Qué pasó, wey? No, pues es que me llegaron mis papás que otros tres meses y de buena voluntad, de buena voluntad, wey. Yo sí me los chingo, hijo de su puta madre. Tiembles. Relájate, wey. Dale, dale, dale. ¿Por qué tiemblas, wey? Es que no, mames, tú solito te pones el pechito en mano. La pobreza te lo pasaron para allá. Uno no quiere decirle nada, pero vale, verga. ¿Por qué tiemblas, wey? ¿A qué le tienes miedo? ¿O qué? Ah, sí, no. El chile compás para mí fue algo de su puta madre porque yo no me hacía la pinche idea de que yo iba a poder dejar de drogarme. Porque yo no me hacía la pinche idea de que un pinche acto de la divina providencia podría salvarme, hijo de su puta madre. Porque yo todo lo que hacía chingo a mi madre era pensando en un toque de mota. Todo lo que yo trabajaba era generado en una pinche piedra, hijo de su puta madre. Mi familia bien puteada, yo ya bien perdiado, yo ya no quería saber de nada, wey. Y siempre con el pinche cargo de conciencia de que eres un hijo de tu puta madre, abandona a hijos, pinche perro. Me decían los autóricos, se te va a rebotar tu pajo, hijo de tu puta madre. Ni animal eres, porque un pinche perro no abandona a sus pinches cachorros y tú sí lo hiciste, hijo de su puta madre. Y para mí fue un pinche vergaso aceptar porque yo decía que era la verga más rica y la verga más tromada de Guautepec para Rio Bajo, hijo de su puta madre. No sabe, wey. Cuando quieras, David, cuando quieras, nos bebimos. ¿Yo? No, yo también. Un pendejo. No, es que se truena, wey. Y ahí voy de pendejo, wey. Ya después de dos, tres años, hijo de su puta madre, ahí voy a querer buscar a la mujer. Y ahí voy y toco la puerta, hijo de su puta madre. Y me ven y me dicen, Daniel, sí, señor, soy yo. ¿Cómo he estado? Bien. Señor, solamente le quiero decir que estoy dentro de una casa de recuperación de alcohólicos anónimos y que quiero luchar por el amor de su hija. ¿Sabes qué, Daniel? Date la media vuelta y sácate a chingar a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque mi hija ya tiene padre, hijo de su puta madre. Porque mi nieta ya tiene padre, hijo de su puta madre. Y te quiero decir algo. Padre no es el que engendra, sino el que crías. Pinche pocos huevos. Mejor sácate a chingar a tu madre y vete a drogar, hijo de tu puta madre. Agarra tu pinche ramo de rosas, haz los rollitos, primero te lo tatúas y luego te lo metes por el culo. Y en eso la veo bajar con una niña idéntica, mi hijo de su puta madre, morenita. Vio bajar a la compañera y dije, abuevo, me va a regalar unos minutos para decirle que me perdone, que quiero estar nuevamente con ella, hijo de su puta madre. Y de repente atrás, un pinche mastodonte, así hijo de su puta madre, grandote, bien mamado. Y yo todo bien, pinche panzón. Tú ya sabes cómo sales de los anexos, hijo de su puta madre. Todo así, como yo, canal, ¿no? Todo va a ser arreglón, hijo de su puta madre. Porque la pinche terapia para el puto enfermo, cuando uno quiere entender nada más es la pinche terapia física. Piensa que la pinche recuperación se empieza a ver en el pinche semblante de los cachetes o del pómulo, en mi caso personal, hijo de su puta madre. Ya te cortas el cabello, ya medio te arreglas, ya le taloneas unos pantalones a tu jefa, ya le taloneas unos tenis a tu jefe, ya por ahí mendigueas un celular, hijo de su puta madre, y piensa que todo sigue igual. Cuando a mí me dijeron dentro de Alcohólicos Anónimos, usted tiene que regresar a sus pinches juntas, hijo de su puta madre, porque yo en aquella pinche ocasión, yo estaba dispuesto y tenía el pinche deseo de dejar de beber, compañeros, porque yo ya había aceptado que era una pinche persona enferma del alcoholismo y de la drogadicción, que la pinche drogadicción me había bajado en toda mi puta madre, güey. Yo ya había entendido que la pinche drogadicción me había arrancado todos mis planes, compás. Todos, hijos de su puta madre. Cuando vi ese pinche vergaso, yo no acepté, carnal. Porque muy dentro del pinche enfermo, todavía tiene sentimientos el hijo de su puta madre, porque muy pinche dentro de aquel pinche teporocho que se queda en las putas banquetas, que se queda en los pinches puentes, hijo de su puta madre, porque aquel pinche fuma piedras, que se queda así en el punto a prestar la pipa, a rentar la pipa, a levantar los papeles, a pedir un jalón, a cambio de un pinche cachetador. Tiene sentimientos. Y ya cuando estás todo dado a la verga, te empiezas a acordar de toda la pinche gente que ha querido estar contigo y que tú los mandaste directito a la verga, hijo de su puta madre, a cambio de seguir fiesteando. Aquellos pinches amigos que yo decía, hijo de su puta madre, tener en actividad, me mandaban a la verga, porque yo me fui más rezo que ellos, compas, porque yo ya me valía verga, perdía la pinche dignidad, hijo de su puta madre, al pinche grado de perderlo todo y todo esto, hijo de su puta madre, me mandaban a chingar a mi madre, compas, y fue mi pinche ego, mi pinche orgullo de ver a una pinche mujer feliz, de ver a una hija, compañeros, que el día de hoy, hijo de su puta madre, tiene alrededor de siete años y que vive con sus dos padres, y qué bueno, hijo de su puta madre, gracias a Dios, que no me conoció, porque si me hubiera conocido, hijo de su puta madre, imagínense, la pinche vergüenza que me hubiera causado al saber que yo era su padre, una pinche persona que a cambio de un pinche bote de leche, se fumaba una piedra, que a cambio de unos pinches pañales, hijo de su puta madre, se compraba un activo y dos tonalgas, qué poca tu puta madre, Daniel, y me costó hijo de su puta madre, compas, y volví a drogarme, hijo de su puta madre, y cada recaída, siempre era peor, hijo de su puta madre, porque al principio, la familia, compas, me daba unos vergazos, hijo de su puta madre, pinche chamaco marihuana, hola, hijo de su puta madre, a ver si se entiende, hijo de su pinche madre, unos pinches cinturonazos, unos vergazos, wey, y yo, no, papá, es que no vengo drogado, me entró tierrita en los ojos, ay, 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 es que me echaron chile en los ojos, por eso los traigo rojos, no estoy drogado, y todavía eres hasta cínico de tu puta madre, que vas y pides que te hagan el antiróquio, hazme la prueba mamá, yo no me drogo, yo ya no me drogo, he entregado mi vida a un poder superior, que se llama pipa, así en mi caso, compas, y vuelvo a conocer el de de piche amor, vuelve a tocar así a mis puertas, hijo de su puta madre, usted el señor, tan elegante, como se llama, me llamo Daniel, ¿a qué te dedicas? estoy estudiando mi maestría, voy a ser abogado, hijo de tu puta madre, ni la prepa caben, pues le empiezas a enganchar, compa, ese pinche servicio, de estar enganchando a las compañeras, es de poca madre, ¿no? le empiezas a prometer nuevamente, que va a ser el amor de tu vida, tú y yo hasta el fin del mundo, hijo de su puta madre, ¿no? si tú y yo seguimos juntos, pronto, podemos abrir una corriente de vida, y ayudar a los enfermos, ¿no? ¿pero sabes qué? Lizeth Scalise González Fuentes, soy de un adicto, no importa mi amor, juntos lo vamos a superar, pues no creo, no creo, porque ya llevo siete anexos, vete a la verga, ¿has estado anexado? sí, pero de esos grupos fresas, ¿no? no, no, no hay conocido las chanclas, el rico yogui, ¿no? los pinches tamales, echados a perder, y de buena voluntad, comas en los putos, y si no, le va doble, o le va tríplico, de su puta madre, y empiezo a enredarla, compañeros, ¿no? empiezo a estar con ella, empiezo a salir con ella, hijo de su puta madre, empiezo a calmar un poquito, mi pinche enfermedad, hijo de su puta madre, así a través de una pinche compañera, porque yo decía que todo este pinche pedo, era por la pinche soledad, que yo tuve desde una pequeña infancia, hijo de su puta madre, mis padres siempre trabajaron, compas, me decía un padrino, ya deje de andar chingando por sus padres, hijo de su puta madre, si no hubieran trabajado, usted no hubiera tragado, pinche perro, ya me caí en la verga, que me dijeran eso, compas, tuvimos un hijo, hijo de su puta madre, me dice estoy embarazada, Daniel, pero sabes qué, yo no lo quiero, porque yo no quiero, que mi hijo, sea como tu hija, yo no quiero, que mi hijo, lo abandones, hijo de tu puta madre, así como tu hija, sabes por qué, porque tú nunca te vas a dejar de drogar, hijo de toda tu puta madre, porque nosotros, como tu familia, Daniel, hemos dado, hemos dado el mil, hijo de tu puta madre, para que tú puedas salir adelante, y a ti te vale verga, tú no has dado ni el diez culero, tú no te vas a dejar de drogar, así te vas a morir, hijo de tu puta madre, yo no quiero tener a mi hijo, oye, una vez te digo a la verga, sacate a chingar a tu madre de aquí, pinche piedroso, hijo de su puta, madre, güey, mira cómo estás, todo dado a la verga, todo flaco, güey, todo jeroso, hijo de tu puta madre, ya ni te bañas, güey, hueles a mierda, hijo de tu puta madre, ya no eres a mí, mi pinche persona, que conocí, hijo de tu puta madre, ya te vale verga, hazte para allá, que hasta acá te huelen las patas, hijo de tu puta madre, así me decían, y algo bien culero, compás, que todas esas pinches palabras, que todas esas pinches palabras, cuando te decían, gordo, algodoncito de azúcar, te amo, te amo, eres el amor de mi vida, tú y yo juntos, hijos de su puta madre, contra toda la sociedad, quiero que me hagas la mujer más feliz del mundo, se convirtieron en puras pinches humillaciones, compás, hacia mi pinche persona, hacia mi pinche enfermedad, mi familia me decía, le decía a la compañera, mira, ¿sabes qué güey? Ya ábrete a la verga, ya no estés con este culero, este culero, nunca va a cambiar, el hijo de su puta madre güey, siempre va a estar así, yo ya me cansé, hijo de su puta madre, y es de la verga compañeros, cuando la pinche familia, ya te anexa, para que no estés mamando la verga güey, y ya se le murieron, esas pinches emociones, de que tal vez algún día, a su pinche mongol, va a dejar de drogarse, es mi culero, cuando toda la pinche familia, ya te da la vuelta, hijo de su puta madre, porque te dicen, es que tu pinche saludo Daniel, nos cuesta cinco pesos, hijo de tu puta madre, es que ya nos das vergüenza, hijo de tu puta madre, ¿quién se robó mis tenis del tendedero? ¿quién se robó el tanque de gas? ¿quién se robó la plancha? bueno, hasta me robé el pinche traje, de novios de mis padres, el vestido y el trágico, de su puta madre, por ahí había un pinche Halloween, y un güey me dice, es que estoy consiguiendo, una cara güey, para vestirme con mi novia, de los pinches novios muertos, y le digo, a ver a cuenta mi carnal, y fui, y saqué el pinche vestido de mi jefa, y el traje de mi jefe, hijo de tu puta madre, y todavía me aventé el servicio, de romperlos un poquito, y le dieron esa pinche sangre ficticia, hijo de tu puta madre, para que se vieran bien, y me dieron trescientos pesotes, trescientos pesotes, para un pinche piedroso como yo, en aquellos tiempos, se atostó del papel, cinco papeles, juntos no hay, unos delicados, la pipa esa siempre, la traía al presente, y me valió mi hierga, que me encuentro los anillos, de boda de mis padres, nunca madre, venga nosotros, tu reino, oro puro, veinticuatro quilates, fui con el pinche sueño, y el deseo, de dejarlos empeñados, y me decía, del empeño, tú te ves medio raro, hijo, tú ya no los vas a sacar, mejor déjalos comprados, véndemelos, no, si los saco, y nunca los saqué, imagínense, el pinche rostro, de mi madre, el pinche coraje, de los dos, cuando ellos querían ver, sus anillos, de boda carnal, porque iban a cumplir, veinticinco años, de casados, y ya no estaba, en el empeño, y llegas al cantón, y te la hacen de apé, de su puta madre, tú bien verde, hijo de su puta madre, chingándote nuestras cosas, y nada más drogándote, hijo de tu puta madre, pinche perro, lárgate de mi casa, hijo de tu puta madre, cuando una madre te dice, sácate a chingar a tu madre, de mi casa, maldito el día, en el que naciste, hijo de tu puta madre, pinche drogadito, me das asco, sácate a chingar a tu madre, y unos belgazos, hijo de tu puta madre, por todos lados, y la compañera embarazada, güey, llegó el pinche momento, compañeros, en el que yo solito, hijo de su puta madre, dije, ya estuvo, güey, ya estuvo, hijo de su puta madre, en el último fondeo, compas, hice puras mamadas, todavía, hice puras mamadas, güey, por ahí un güey, me dio un mazapanazo, güey, que me lo encuentro, a la vuelta de la esquina, hijo de su puta madre, yo traí un picayelos, le dejé caer tres picotados, al hijo de su puta madre, güey, yo todo pinche ensangrentado, por todos pinches lados, hijo de su puta madre, güey, viendo como escurría la pinche sangre, y decía, chinga tu madre, Daniel, hasta donde has llegado, hijo de tu puta madre, ya lo mataste, güey, y ya no se movía el compa, ese hijo de su puta madre, y me empezó a entrar un pinche miedo, compañeros, de que, ¿qué había hecho, hijo de su puta madre? Voy y me escuelo en el pinche fumadero, güey, dos meses sin ver a mi pareja, hijo de su puta madre, pero dicen que, que no llegas antes, ni después, sino en el preciso momento, cariño, voy así por la calle, con una bermudita, que me habían prestado, con unos tenis, de uno de uno, otro de otro, como con tres pinches chamarras, porque pinche piedroso, precabido, vale por dos, también, luego te agarra el pinche previnculón en las noches, hijo de su puta madre, pinches chamarras bien fondeadas, y por ahí escucho que me dicen, Daniel, y volteo, y ¿qué crees, güey? Era mi esposa, güey, con su, con su pinche pancita, ya de embarazada, carnal, tres meses de embarazo, hijo de su puta madre, tres meses, hijo de su puta madre, ustedes saben que fue, lo que yo sentí, en ese pinche momento, güey, cuando yo sentí, hijo de su puta madre, verla así embarazada, chingo a mi madre, y verle así su pancita, hijo de su puta madre, o sea, verle así su pancita, y ver que no había abortado, hijo de su puta madre, y en ese pinche momento, compas, al chile, sentíale ese pinche airecito, de la rosa de Guadalupe, hijo de su puta madre, ¿no? y le dije, vamos a la pierna, yo ya no me quiero drogar, hijo de su puta madre, ya estuvo, güey, por la gracia de Dios, compañeros, llegué nuevamente, alcohólicos anónimos, hijo de su puta madre, llegué alcohólicos anónimos, con las pinches ganas, y con el pinche deseo, güey, de salir adelante, hijo de su puta madre, de empezar a progresar, por una familia, hijo de su puta madre, yo no llegué alcohólicos anónimos, en busca de amigos, en Google, no llegué alcohólicos anónimos, en busca de nada, güey, yo no llegué alcohólicos anónimos, con la pinche acá de, quiero ser famoso, yo no llegué alcohólicos anónimos, con ninguna pinche ventaja, más que de recuperar a mí mismo, hijo de su puta madre, empezar a ser yo mismo, hijo de su puta madre, la pinche enfermería, me costó un pinche trabajo, salir de ella, carnal, imagínate, güey, mes y medio, sin llegar al canton, hijo de su puta madre, todo mal tragado, bien pinche crudo, pinches patas bien culeras, nadie quería estar conmigo, porque olía pura mierda, compas, yo cagaba donde me dieran ganas, hijo de su puta madre, no me limpiaba, güey, pinche pito, todo pegostioso, parecía que le habían puesto, sin comida, hijo de su puta madre, y nadie me echó un milagro, madre, y usted que se ve, de buena gente, al chile, güey, nada, hijo de su puta madre, y entraron hacia mi, hacia donde yo estaba, y me dijeron, de hecho, mirá, güey, quítese las chanclas, puto, me quité las chanclas, me empezaron a lavar mis pies, carnal, me empezaron a dar masajes en la, en la cabeza, hijo de su puta madre, me dieron un pinche baño, compañeros, y me sentaron en una pinche sala de recuperación, hijo de su puta madre, donde empecé a escuchar las pinches palabras, por primera vez, de los pinches veteranos, que estaban dentro de aquella agrupación, que siguen dentro de esa pinche agrupación, hijo de su puta madre, porque por primera vez, me di cuenta, compañeros, que alcohólicos anónimos, si sirven, hijo de su puta madre, porque me di cuenta, compañeros, que esta chingadera, no te pide nada a cambio, tienes que dejar, hijo de tu puta madre, que la pinche mente fluya, mente alerta y receptiva, hijo de su puta madre, tienes que, empezar a dejar, todas las pinches apariencias, que tu tenías, antes de llegar a alcohólicos anónimos, tienes que empezar a ser tu mismo, hijo de tu puta madre, por la gracia de Dios, compañeros, chingo a mi madre, hijo de su puta madre, que me ha costado, hijo de su puta madre, pero que crees, sigo dentro, porque muchas pinches personas, hijo de su puta madre, me han querido ver tirado, madre, nada, me han querido ver pisoteado, hijo de su puta madre, me han dado unas pinches vergizas, hijo de su puta madre, pinche malagradecido, ahora ya está YouTube, puto, chingue a su madre, hijo de su puta madre, me dice mi padrino, usted si bien verga, quiere, quiere, acá, que videos, wey, que, y que graben a ese wey, que su puta madre, wey, así debería de ir usted a grabar a sus hijos en la escuela, hijo de su puta madre, y me han aplatanado, compas, me han sentado, hijo de su puta madre, mucha pinche gente, que no le late, madre, la pinche línea, que se lleva, dentro de una pinche agrupación, porque quieren hacer cambios, hijo de su puta madre, cuando no es la pinche línea, de alcohólicos anónimos, mucha pinche gente, que quiere estar dentro de alcohólicos anónimos, hijo de su puta madre, y querer tratar, de acomodar a la gente, carnal, y hasta te paras tu culo, y sientes que la pinche tribuna de aquel grupo, ya no te merece, hijo de tu puta madre, es que siempre están los mismos, es que siempre suben los mismos, a mí ya me causa apatía, ver a los mismos, hijo de tu puta madre, sientes que ya le hayas, hijo de su puta madre, quieres hablar de todo, trae los doce pasos, trae las doce tradiciones, pero nada aplicas, te andas parando el culo, de grupo en grupo, hijo de su puta madre, ya andas parando el culo, de grupo en grupo, diciendo que tú eres la verga, querer hablar como pastor, como pastor, como pastor, ¿quieres congregar a toda la gente? ¿piensas que tú eres el pinche Dios? ¿no? ¿sientes que tú eres la pinche parte fundamental, de alcohólicos anónimos, hijo de tu puta madre? y a mí sí me cae en la verga esas mamadas, porque a mí me han enseñado los pinches alcohólicos, que el tiempo de estando dentro de esta chingadera, es cuando te va a balar, hijo de su puta madre, estando en el servicio, hijo de su puta madre, aportándole a la séptima, hijo de su pinche madre, güey, dicen que alcohólicos anónimos, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, hijo de su puta madre, o sea, el día de hoy empieza a regresar la dadiva, hijo de su puta madre, que a ustedes los pinches alcohólicos le dieron, hablas de todo, hijo de tu puta madre, que sabes el pinche programa, de pe a pa, hijo de su puta madre, lo practican nada más en una pinche sala de recuperación, y que pedo con tu familia, puto, porque sigues, oh, hijo de tu puta madre, porque sigues mamando la verga, mami mame la verga, mami mame la verga, hijo de su puta madre, ¿sientes que los pinches pedos de la banda, huelen más culeros que los tuyos, después de haber comido frijoles chavos, hijo de tu puta madre, y así ha pasado, madrina, yo he tenido la, 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 la pinche fortaleza, y estar, dentro, de una, de una, de una agrupación, hijo de su puta madre, porque muchas de las veces, para el pinche joven, como yo, hijo de su puta madre, no es nada agradable, ni es nada fácil, hijo de su puta madre, empezarte a repartir, en un chingo de pedazos, pero a mí me han enseñado, dentro de alcohólicos agrónimos, que un pinche servicio, no se deja tirar, hijo de su puta madre, mira que verga, no más quieres venir, a los compartimentos, si sabes que vas a subir, hijo de tu puta madre, y si no, no voy, si yo no subo, no voy, siéntese, y escúchico, de su puta madre, siéntese, y escúchico, de su puta madre, wey, para mí no ha sido así, compañeros, nada fácil, hijo de su puta madre, porque por la gracia de Dios, sigo conservando, a mi familia, carnal, porque muchas de las veces, mi compañera me ha dicho, o tu grupo, o yo, como que ya le estás poniendo, más atención, a los pinches alcohólicos, ¿no? ¿cuánto dinero les das? ¿qué le vale mierda? ¿acuerdes, hijo de su puta madre, cómo llegué? ¿qué es lo que ha partido, al día de hoy, la pinche persona, en la que me he convertido, hijo de su puta madre, porque yo empecé a trabajar, compañeros, empecé a tomar, un pinche proceso, que me dijeron los padrinos, a partir del día de hoy, wey, si vamos a empezar a creer, hijo de su puta madre, toda la pinche carne al asador, se va a quedar de media luz, y ¿sabe qué? solo por hoy amigos, solo por hoy su puta madre, usted ya no puede ir, y usted chingue a su madre, yo no sé cómo le va a hacer, pero a las seis y media, lo quiero aquí, y empezar a llegar a la pinche obediencia, es de su puta madre, es difícil, es complicado, hijo de su puta madre, y cuando no estás calibrado, a que te metan unas pinches verguizas, por pinche irresponsable, hijo de su puta madre, por eso hay tanto culero, que se va a la verga, de los grupos, por eso hay tanto pinche culero, que no aguanta la verga, y se saca a chingar a su madre, porque sienten que esto es un pinche complot, porque se ofenden hijos de su puta madre, y ya no vuelven a regresar al grupo, porque a mí me ha pasado carnal, porque me han dado así unas verguizas, hijos de su puta madre, que he sentido que aquí estos putos, ya traen pinche pedo casado conmigo, y no es así, muchas de las veces, ni te pelan, hijo de tu puta madre, pero justo en chalecas la terapia, compas, y he resistido, y me ha aferrado, hijo de su puta madre, y me ha agradado estar, dentro de esta chingadera, ¿sabes por qué? porque el día de hoy, a mí sí me ha salvado la vida, hijo de su puta madre, a mí el día de hoy a mí me vale verga, que mi esposa es en puta, hijo de su puta madre, güey, ya chinga tu madre, ya pasaron esos pinches tiempos, de arrastrado, güey, hacer lo que la pinche pareja te dice, hijo de su puta madre, con tal, de no perderla, pero qué pasa, hijo de su puta madre, a mí me dijeron los pinches alcohólicos, usted no deje su recuperación, usted no puede faltar a sus puntas, hijo de su puta madre, porque entre mayor tiempo, mayor locura, güey, y dejé de ir alcohólicos anónimos, compas, los pinches pagos se rebotaron, hijo de su puta madre, dejé un pinche servicio botado, David, a chingar a su madre, hijo de su puta madre, a mí me interesa más mi familia, que ustedes, hijos de su puta madre, ya llevaba un cierto tiempo, dentro de alcohólicos anónimos, pero nada más estando ahí, hijo de su puta madre, no servía para mi madre, sentía que estaba nada más ahí, de pinche puto, hijo de su puta madre, criticando, juzgando, es que ese güey siempre dice lo mismo, ya sabes, el típico acá, háblame de ti, puto, no, 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 dinos que te gusta la verga, pinche mayate de mi hijo de su puta madre, y no, todo aquel culero que se corte el cabello, perdones porque cabeza quiere el hijo de su puta madre, chingo a mi madre, chingo a mi madre, y los mandé a la verga, y ahí estaba compañero, y un día, pues me vuelve la verga hermano, porque me entraba, la pinche celotipe, hijo de su puta madre, porque tú eres un culerito, pasado de verga, que ya después de cierto tiempo, de que cuando sales del pinche anexo, porque cuando estás anexado, añoras la visita, de tu pareja, hijo de su puta madre, porque en mi caso personal, a mi me valía verga, la visita de mis padres, a mi lo único que me interesaba, era que me llevaran mis cigarros, y empiezas a ver que viene con tu novia, y dices a huevo, me voy a poner chido, a ver quien trae las mejores chanclas, préstamelas, mi amor, como has estado, te ves más hermosa, de cuando te conocí, hijo de su puta madre, yo te amo, te lo juro, que ahora si le vamos a echar ganas, vamos a salir adelante, hijo de su puta madre, y ya cuando ya llevas cierto tiempo, ya la ves bien fea, la hija de su puta madre, ya despiertas con ella, sin 10 kilos menos de maquillaje, sin ese pinche bilé que se pone, güey, color vino sensual, las mejores mamadas, de Chimalhuacán, ya dices vamos a la verga, como que ya me merezco algo mejor, como que ya me merezco algo mejor, hijo de su puta madre, caderas anchas, a nivel de minujur, hijo de su puta madre, así las donas, petaconas, con rayones, con tanguita me mamas, compas, que me miren, hijo de su puta madre, a mi tantito me guiña en el ojo, y digo a la verga, quiere conmigo, quiere conmigo, hijo de su puta madre, y ya llegas todo acá, no güey, pásame tu número, o si hijo de tu puta madre, todavía ni le preguntas, cómo se llama, y ya le testa el número, así va, o todavía ni sabes, cuántos años tiene, de dónde es, y ya le dices, tienes novio, no, si tengo, yo no tengo pedo, vamos a ir, yo no tengo pedos, y empiezo a, a mamar la verga, ahí en el facebook, por ahí, me dicen por primera vez, es que te ves bien rico, me dicen, mira el zapato, mira, me dicen güey, pásame tu pack, yo no sabía que eres amamada, carnal, yo decía, yo decía un 12 pack, mira, ahorita no he cobrado, ahorita no he cobrado, pero en la quincena, te lo invito, pero, ¿qué le vas a invitar? pues tus 12 pack, no, pendejo, investiga que es pack, es güey con todos, güey, oye, y el pack, ¿cuál es el pack? y todos rindos, y hasta que llegó el, el buen samaritano, y me dijo, son fotos tuyas encueradas, no, chinga tu madre, ¿no? y empezaba así, compañeros, como que ya querer, acá mandar a la verga, a la compañera, hijo de su puta madre, porque el pinche ego, se te sube por los pinches cielos, hijo de su puta madre, y ya te sientes, la pinche perfección, de la humanidad, hijo de su puta madre, el pinche ser más bizcocho, de todo el pinche mundo, de todo el pinche planeta, hijo de su puta madre, güey, ¿yo me compaginaba, con nadie, los papetos, o una nena? a mí, díganme, el vacío sale, ¿no? y empezó a valer, pedir, de repente, mi esposa, ya la veía bien, indiferente conmigo, güey, ya no me decía, gordo, ya me decía, amarrado, ya no me quería, dar un besito, en la boca, ya ni me daba un beso, güey, yo le quería hacer el amor, y me mandaba a la verga, y empecé, a tronar, mi hijo de su puta madre, y dije, esta de que esta culera, ha de andar con otro hijo, de su puta madre, porque piensas, que todo lo que haces, es lo mismo, que la pinche compañera, está haciendo, hijo de su puta madre, y cómo vas a permitir, que a mi hijo de su puta madre, me sanchen, yo he quedado todo, hijo de su puta madre, a cambio de nada, decía yo, y por ahí me entero, dicen que no investigues, porque algo vas a encontrar, hijo de su puta madre, y empiezo a revisar, el teléfono, se queda dormida, y valió verga, que rico besas, ya te quiero volver, a ver, y yo, dentro de doble A, hijo de su puta madre, chillas, pero antes de chillar, antes de llorar, ya le diste en su puta madre, pinche vieja perra, hija de su puta madre, pinche vieja, hija de su puta madre, sáquese a chingar, a su madre, y me empiezo, a tirar unos patadones, compañeros, y le empiezo, a dar unos vergasos, la marro, hijo de su puta madre, y la saco así, del cuello, con un pinche cable, como si fuera, un pinche perro, hijo de su puta madre, así se le saca, a los perros, hija de su puta madre, pinche infiel, me partió el alma, compás, no mames, dije, vete a la verga, güey, y por mi vida, pensé en drogarme, güey, en mi pinche vida, en ese pinche momento, pensé en alcoholizarme, hijo de su puta madre, pues que puede pasar, hijo de su puta madre, güey, la compañera, la secuestré, compás, a mi chavo, hijo de su puta madre, lo dejé encerrado, carnal, así como tu minta, güey, así la dejé encerrada, y dejé a mi chavo, quisiera del baño, quisiera popó, hijo de su puta madre, en el pinche cuarto, en una bolsa, yo todo enfermo, hijo de su puta madre, y llegas al grupo, y te ven de la verga, güey, ¿cómo estás, Daniel? ¿qué tienes? Bien, padrino, pero hasta sabes cómo poner tu pinche carita de concerrado, ¿no, güey? Bien, padrino, ¿qué tienes, Daniel? Es que me dejó, me fue en pie, padrino, me dice que ya no quiere estar conmigo, que ya no me quiere, hijo de su puta madre, y el padrino te conoce, sabes que eres un hijito de tu puta madre, pero ¿qué le hiciste, Daniel? Nada, padrino, nada más la amarré, le pegué, la secuestré, ¿y tú esperabas, hijo de tu puta madre, que siguiera contigo, pinche loco? Las últimas palabras, en aquel momento que me había dicho la compañera, compas, era, te engañé, porque tú no me das, puto, lo que yo necesito, hijo de tu puta madre, porque tú sientes, que nada más con dejarte de drogar, y darle un pinche mísero gasto, lo es todo, hijo de su puta madre, cuando ni siquiera te has preocupado, de qué es lo que me pasa, o que es como yo me siento, hijo de tu puta madre, pero si bien verga, bien parado del culo, ahí en el grupo, ¿qué pasó? Estoy apadrinando, ahorita te marco, y me mandaron a la verga, compas, me llevó la pinche demanda, al cantón, hijo de su puta madre, no la vi en tres meses, no vi a mi chavo, hijo de su puta madre, pero muchas de las veces, compañeros, dices que le lloras a los hijos, hijo de tu puta madre, cuando en realidad no es cierto, cuando el que le llora realmente, es a la pinche mujer, cuando te desmadren el pinche, hijo de su puta madre, después de una pinche infidelidad, te sientes el pinche hombre, más de caído del mundo, hijo de su puta madre, no hay quien te levante, pasan días, hijo de su puta madre, pasan semanas, pasan meses, hijo de su puta madre, y sigues así, muerto en vida, hijo de su puta madre, con los pinches ojos, nada más abiertos, de pura pinche inercia, yo no me tumbé, compas, por la gracia de Dios, compañeros, al chile, me dice, mi padrino era güey, si usted está dispuesto, hijo de su puta madre, a regresar con aquella pareja, que ya le fue infiel, a consecuencia, de sus propios actos, hijo de su puta madre, hágalo, si usted está dispuesto, a olvidar, y a borrar, esos pinches pensamientos, y va a empezar a vivir, una vida útil, hijo de su puta madre, hágalo, si no, ábrase a la venda, y derrote, hijo de su puta madre, las cosas se fueron dando, compas, regresé con la compañera, y el día de hoy, al chile, ha habido, hijo de su puta madre, pues hay problemas güey, el día de hoy, ha habido peros, hijo de su puta madre, pero ya empezamos a entender, una pinche fuente, de comprensión, hijo de su puta madre, al empezar a hacer la unidad, dentro de un hogar, porque muchas de las veces, el pinche machismo, como yo fui así educado, hijo de su puta madre, no le permite al hombre, lavar su ropa, al hijo de su puta madre, no le permite al hombre, calentar su comida, al hijo de su puta madre, porque yo nací, con esa pinche idea, de que vieja, ya llegué, y a calentar comida, chinga, a su madre en putiza, porque si no, mi padre, se ponía bien loco, y eso es lo que, muchas veces, me reprochaba, y yo decía, como hijo de su puta madre, como yo, ya cambié, de un chingo, de cosas compás, yo el día de hoy, pude aceptar, hijo de su puta madre, que soy una persona enferma, yo el día de hoy, compañeros, por la gracia de Dios, pude aceptar, hijo de su puta madre, que soy un pinche alcohólico, drogadicto, de aquí, para toda mi vida, hijo de su puta madre, y que no hay nada, no hay nada, hijo de su puta madre, que me pueda curar, que estando dentro, de una pinche sala, de recuperación, hijo de su puta madre, voy a calmar, esas pinches emociones, que yo traigo, porque me dicen, no, oye wey, eres un enfermo emocional, ¿cuál fue enfermo emocional, hijo de su puta madre? es que, todas las pinches emociones, te llevan a beber, todas las pinches emociones, a causa de, te llevan a drogar, hijo de su puta madre, estás feliz, te drogas, estás triste, te drogas, tienes un problema, te drogas, entonces, vamos a tratar, de tranquilizar, esa chingadera, a través de qué, a través de una junta, hijo de su puta madre, cuando a mí me preguntaron, ¿qué está usted dispuesto a hacer, para dejarse de drogar, la última vez, yo lo dije todo, y ha sido la pinche terapia, de todos los grupos, ¿y qué es todo? todo padre y no, llevo unas ciertas, 24 horas compañeros, dentro de alcohólicos anónimos, que para mí, me han cambiado la vida, ¿sabes por qué? porque yo igual así como ustedes, yo igual así como ustedes, como todos ustedes, güey, yo así estuve, yo así me veía, sentado, hijo de su puta madre, destrozado, humillado, sebojado, ante la pinche vida, hijo de su puta madre, yo si le puse mi vida, a un poder superior, que muchas de las veces, el pinche enfermo, es hipócrita, el hijo de su puta madre, porque nada más, menciona a Dios, cuando le conviene, al hijo de su puta madre, porque nada más, agarra a Dios, de pinche tapadera, cuando le conviene, hijo de su puta madre, porque cuando no, que chingue a su madre Dios, y lo dejas anexado, hijo de su puta madre, yo si les puedo decir compañeros, que el día de hoy, nuevamente, alcohólicos anónimos, hijo de su puta madre, si, si funciona, güey, ahí me dijeron, hijo de su puta madre, toda esta pinche mesa, es para usted, hijo de su puta madre, y aquí en esta pinche mesa, hay un pinche bufete, comida, hijo de su puta madre, imagínese, toda la pinche comida, hijo de su puta madre, que a usted, se le antoja el día de hoy, todo, güey, hasta comparte, hijo de su puta madre, y me dijeron los alcohólicos, todo este pinche bufete, es para usted, hijo de su puta madre, atázquese de comida, pinche marrano, la mesa está servida, la madre, sírvete, te hemos puesto todo, hijo de su puta madre, platos, marteles, tenedores, todo hijo de su puta madre, para que usted, pueda cambiar, y empezó a cambiar mi vida, compás, empecé a cambiar mis pensamientos, hijo de su puta madre, por la gracia de Dios, yo me mantengo, dentro de la acompasión, compañeros, yo me he enganchado, en esta madre, compás, me ha gustado, me ha agradado, compañeros, de aquí, depende, su vida, si es que ustedes, quieren salvarla, yo por la gracia de Dios, el día de hoy, me encuentro sin consumir, por la gracia de Dios, el día de hoy, el alcohol y la droga, me pelaron la vena, yo, yo, les agradezco, por su invitación, saben que, que igual hay su cantón, ahí en el vuelo, ahí en Cuauhté, pues es también de ustedes, ¿no? yo con eso, les comparto, con 24 horas, gracias, gracias. ,